Ya Jalapa, yo contigo, que hable mi ciudad. Hada Azul es un albergue para animales que durante 21 años ha tenido una labor de ayuda para los más necesitados. Lo creamos intentando ayudar a los animales que realmente son, digamos, animales callejeros o animales que en algún momento tuvieron dueño pero por irresponsables los dejaron abandonados en la calle. Para mucha gente es una plaga o es un mal para la sociedad cuando realmente esto se produjo a partir de la responsabilidad de muchas personas. La historia de este refugio comienza cuando Azul Fernández rescata a un perro maltés en la carretera Jalapa-Veracruz. Hoy albergan a 450 animales. El albergue ofrece seguimiento a la mascota con apoyo veterinario, además de entregarlos esterilizados, vacunados y desparasitados. En el caso de que ustedes no puedan adoptar por muchas cosas, pueden apadrinar un perrito. El apadrinamiento consta de traerle alimento, sacarlo a pasear, llevarlo a alguna consulta y así, hasta que te enamores del perrito y te lo lleves. Lo más complicado es solventar todos los días 400 kilos de croquetas, porque tendrías que tener alrededor de 3 mil pesos diarios. Pueden venir a adoptar de lunes a sábado de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Traen sus requisitos que son los que son indispensables, IFE, comprobante de domicilio, no azoteas, no amarrados y que se vayan a ser realmente responsables de un animalito de los que estamos rescatando. Si quieres ayudar a Hada Azul, llama al teléfono 2283-1191 o visita las instalaciones en la avenida Arcosur, número 122. Para Oliva Noticias, Rubén Vargas. Ya Jalapa, yo contigo.